¡Gracias! Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantarle, gloria, que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collagos, luna y leche y piel La mudanza es falsa y es solar Voces en los pueblos, voces en Israel Y a la tierra tiene ya la paz Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Será nuestro cántico también Arro en nuestro pecho, no de gratitud Hacia el que nos brinda redención Y a Jesús el Cristo que nos da salud Y volvemos nuestra adoración Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!